Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' bodas Ella dice que no se casa con nadie, soy capricornio y ella yo creo que es aries Sabe que yo me presto pa' la barbarie y haciéndolo como yo Baby tú dime si hay alguien, quien como yo, quien como yo La amiga dijo ni que tan bien y dijo que y como no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella se atribula Tú sabes que yo estoy pata abajo, baby, no estoy pataduras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' bodas Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ella no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a la hora es la verdad, no se va echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos yo, ni sé Toda la baby en fila parece un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue No estoy pa' bodas, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mi tema es romántico, todo es un for you my love El que come calla o come dos veces, ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas No estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' taturra No estoy pa' taturra No estoy pa' tabajo, no estoy pa' taturra Porque en realidad no estoy pa' bodas